En el Espacio Joven, todos los martes de 10 a 12 del mediodía, voluntarios de Andalucía Compromiso Digital ofrecen tutorías gratuitas para explicar a los ciudadanos interesados cuestiones puntuales relacionadas con la informática, como envíos de e-mail, archivos y bases de datos, entre otros. En la primera jornada, junto al Edil David Ramos, estuvieron presentes la Coordinadora Comarcal de Gestión de Voluntariado de Andalucía Compromiso Digital, Victoria Peña, y dos voluntarios, que atendieron a varios usuarios de la Sala del Espacio Joven, montada con material cedido por Andalucía Compromiso Digital. Este proyecto es una iniciativa puesta en marcha por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en nuestra comunidad. Desde el 2008 desarrolla acciones formativas y de sensibilización, tanto presenciales como online, para el impulso de la Sociedad de la Información en Andalucía, a través de la mejora de las competencias digitales de los andaluces y la promoción de la confianza y de la seguridad en el uso de las TIC. Para ello, cuenta con el Compromiso de Personas, Empresas y Organizaciones y con la colaboración de Cruz Roja Española para la gestión de la Red de Voluntariado Digital de Andalucía y la actividad de los Centros Andalucía Compromiso Digital presente en las ocho capitales de provincia. David Ramos señaló que tras sentar las bases para ofrecer los servicios de Andalucía Compromiso Digital en San Roque, a través de la Delegación de Juventud y con el apoyo de los voluntarios, se ofrecen ya tutorías sobre informática gratuitas para los usuarios. Estas tutorías están basadas en explicar a los ciudadanos interesados cuestiones puntuales relacionadas con la informática, como envíos de e-mail, archivos y bases de datos, entre otros.